Fui a ver a Cecilia Bianco, la Presidenta de Mevir, para apurarla para el 25 de agosto, y según ella, adujo de que la demora era por parte de la Intendencia. Entonces, había un tejo al costado del tema del plan de vivienda del 25 de agosto. El tema de la vivienda para la independencia, contigo lo hemos un poco hablado, lamentablemente, para quien es un hijo de un pueblo chico, la visión del Gobierno Nacional del Frente Amplio es no promover la construcción en las viviendas chicas, es centralizar en viviendas grandes. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es así. Realmente, lamento mis palabras, lamento de que la independencia es un tema de centralizar en los pueblos más grandes, con la visión actual, algunas localidades que son una realidad y una muy buena realidad, como es San Gabriel o La Macana, no existirían. Es más, ayer se votó una ley de ordenamiento territorial que es horrible. Lamento estar con notaciones políticas, pero es la realidad, tenemos que decirlo. Donde ni siquiera se van a promover la construcción de nuevos centros urbanos. Y ustedes saben que los centros urbanos se desarrollan en función del trabajo. Por ejemplo, cuando llegué acá, hubo personas que me hablaron de Villa Vieja, de una fiesta que se hizo hace pocos días. En Villa Vieja se quiere hacer un centro de MEVIR, y la ley actual y las consideraciones del Gobierno no lo van a dejar hacer. Entonces, estamos en una centralización de los pueblos, muy muy dura, porque hay pueblos que donde no haya gente joven con hijos van a empezar a cerrar la escuela, van a empezar a cerrar la policlínica por falta de usuarios. Bueno, en definitiva, terminaremos alambrando los pueblos de una forma horrible y, por cierto, y vuelvo a repetir la misma palabra, triste.